Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo he sido en tu vida solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimientos dices que te deje sola Para colmo de mis males Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero Lo que te he defendido La gente me juraba que no me convenías Que tú no eras buena y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti mientras tú te rías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo he sido en tu vida solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimientos dices que te deje sola Para colmo de mis males Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero Por lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te rías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te rías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Nada 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 Gracias por ver el video.